PADMED permite crear alertas de información guardando cadenas de búsqueda y enviando las novedades más importantes al correo electrónico del usuario, sin necesidad de repetir la búsqueda. Para ello, es necesario tener una cuenta en PADMED, estar registrado en PADMED y tener una cuenta en el área personal. Una vez que hayamos planteado nuestra estrategia de búsqueda, tenemos que comprobar que está bien elaborada, bien planteada, que se recuperan resultados y es pertinente y que está relacionado con nuestro tema de investigación. Una vez que lo hayamos comprobado, pinchamos en el enlace crear alerta y el sistema te va a mostrar una nueva ventana con un formulario dividido en varias partes. Primero, la primera parte es la que tendrás que anotar el nombre de la búsqueda, comprobar otra vez los datos de la estrategia de búsqueda, los términos, decidir si quieres que se active o no se active ahora la búsqueda y, muy importante, tu correo electrónico porque aquí llegarán las novedades. En cuanto a las preferencias, de la frecuencia con que te llegarán esas novedades, podrá ser sexual, semanal o diario. Y el formato también es muy importante porque si eliges los formatos texto, no te llegarán las plataformas ni los resultados que vienen con el texto completo, porque en el texto plano no aparece en esos enlaces. Es mejor siempre si decides que necesitas todos esos datos, summary o abstract. También podrás añadir otras notas y salvar la búsqueda. Una vez que la hemos salvado, podemos comprobarlo en nuestro área personal. Comprobamos que nuestra alerta está aquí creada. Si necesitásemos modificarla, entramos en configuración, en la ruedecita y modificaríamos el formulario o lo borraríamos. También podemos gestionar las alertas y las búsquedas directamente desde gestionar búsquedas. También se puede guardar una búsqueda desde el histórico que está en la interfaz de la búsqueda avanzada. Pinchando sobre el número, aparece un submenú, añadir a la búsqueda con los operadores boleanos, borrar del histórico, mostrar los detalles de la búsqueda o mostrar los detalles de los resultados. Aparecerá un formulario idéntico en el anterior proceso, rellenamos todos los datos y guardamos. Comprobamos en nuestra área personal y comprobamos que tenemos la búsqueda guardada. Gracias. Gracias.